Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La lituria de la palabra de este domingo nos ofrece la posibilidad de abrirnos a la alianza del amor a Dios con toda la humanidad por medio de la fe de Israel. Esta alianza queda sellada para siempre en el corazón de cada uno de nosotros. La primera lectura que está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 2 al 6, nos presenta una ley que viene sellada unilateralmente de parte de Dios hacia su pueblo Israel. El libro del Deuteronomio significa segunda ley, deuteros, nomos. Esta segunda ley viene en sintonía con el código de la alianza que aparece en el libro del Éxodo 19 al 24, que prepara al pueblo hacia la expectativa de la aparición y el discurso de Yahvé que dará a conocer al pueblo su ley. Mientras que en el texto de hoy añade algo más. Dios mismo es quien responde a este deseo de fidelidad del pueblo por medio de la escucha que conduce a la obediencia. Esta escucha de los hijos de Israel es la clave de la garantía de la continuidad en la tierra que Dios había prometido. Escuchar significa hacer resonar la palabra de Dios que persuade el corazón, direcciona nuestro espíritu hacia su amor y alimenta nuestra mente con la fuerza de su amor hacia el camino de la fidelidad. Así se entiende la insistencia del texto cuando afirma el Señor es uno solo en el sentido de que en ello expresa no solo el sentido de la relacionalidad en cuanto que pone de manifiesto. El Evangelio tomado de San Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 34, nos presenta una de las enseñanzas maestras de Jesús en Jerusalén sobre las largas discusiones rabíricas acerca de cuál era el primer mandamiento. El capítulo 12 de Marcos se corona como uno de los capítulos que más condensa la discusión. Primero con los fariseos y los erodianos que crean una trampa hacia Jesús sobre el tema del pago del tributo al César. Luego aparecen los fariseos que vienen y le preguntan de algo que ni creen. A veces no se trata de crear discusiones para despejar dudas, sino solo para provocar el modo de destruir y de hacer daño al otro, como en el caso de los fariseos sobre el tema de la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos porque mejor vida no podían tener. Eran la clase alta, la élite de Jerusalén. El texto de hoy sigue esa misma acalorada suspicacia a fin de encontrar un motivo para acusar a Jesús. Normalmente Jesús les resta atención a sus adversarios y se dirige hacia sus discípulos. En esta ocasión Jesús se detiene en el camino para interactuar con un escriba. Los escribas eran uno de los tantos grupos religiosos de Israel cuya misión consistía en estudiar la ley para enseñar al pueblo. Al inicio del texto podemos entender el motivo por el cual Jesús se detiene para atender al escriba. Nos dice el texto que el escriba había escuchado que Jesús hizo callar a los saduceos que le preguntaron sobre la resurrección de los muertos. El escriba dirigiéndose a Jesús le pregunta ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Esta es una de las enseñanzas vacilares y espinosas de la fe judía por dos razones. Una por la devoción popular y la otra los líderes religiosos deben transmitir una respuesta al pueblo religioso que veía alguna de esas leyes lejos de sus realidades. La gente sencilla percibía con un cierto remordimiento el no poder cumplir todos los días las leyes, los mandamientos y los preceptos que Dios manda porque algunos de ellos eran referidos a situaciones particulares de la vida. Esto precisamente les hacía sentir que no cumplen con lo que Dios estipula en la ley de Moisés. De hecho, el total de las leyes y de los decretos eran 613. Algunas de esas leyes eran consideradas pesadas, es decir, importantes. Otras eran consideradas ligeras, es decir, poco importantes. De esas leyes y decretos, 248 eran considerados mandamientos positivos y 365 prohibiciones. A esta problemática, los jefes religiosos evitaban dar una respuesta sobre el tema por el hecho de que cualquier respuesta puede ser vista bajo sospecha de subordinación de la ley de Dios y eso les invalidaría el título de rabino o de maestro. Tanto en el ayer como el hoy, los seres humanos esperamos una respuesta razonable a los planteamientos de la ética, de la fe, de los cambiantes contextos que la vida nos presenta para tomar decisiones fundamentales con miras a la búsqueda de la virtud. En esta combinación de la búsqueda de la ética por una parte y de la exégesis por otra parte, Jesús hace nacer una sabia respuesta que converge en la unión de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El reconocimiento del amor de Dios y del prójimo, no como dos realidades o categorías separadas, sino como una sola realidad del amor en la fuente del amor mismo que es Dios y que desde allí se extiende el amor hacia el prójimo. Así Jesús toma la palabra y comienza a enseñar uniendo por una parte el código de la alianza y por otra parte el código de Sinaí para dar una respuesta que integre las aspiraciones y las búsquedas de las personas en el arte de escuchar. Shema para poder amar. No se puede amar si previamente no se escucha. La respuesta va en sintonía con la primera lectura en el sentido de que la respuesta de Jesús se orienta hacia la unicidad de Dios. El Señor nuestro Dios es uno solo. Esta escucha se condensa en la capacidad de amar oblativamente a Dios y al prójimo. La cuestión está en descubrir hoy nuestra capacidad de amar y también de sentirnos amados. El amor de Dios y al prójimo solo lo entenderemos en la medida en que centremos nuestra mirada en Jesús que se ofreció como sacrificio existencial y no ritual para reconciliarnos con el amor de Dios tal como nos presenta la segunda lectura que está tomada de la carta a los hebreos capítulo 7 los versículos del 23 al 28. En esta carta Jesús es presentado como el sumo sacerdote que ofrece un solo sacrificio es decir su existencia como oferta que reconcilia al hombre con su creador. Pidamos al Señor para que con sus palabras nosotros podamos hacer este camino de entrar en lo profundo de nuestro ser para reconocer a Jesús el único sumo sacerdote que con su obediencia hasta la muerte y el amor compasivo hacia nosotros nos ha reconciliado definitivamente con el Padre. Buen domingo, paz y bien.